¡Chiqui Arte! ¡Oye chicos! Este video va a ser muy divertido. Vamos a dibujar y pintar una abeja. Empezando por las antenas, luego el cuerpo de forma ovalada, y por supuesto, las rayas y las alas. ¿Sabías que las alas de una abeja son en realidad tan pequeñas? Técnicamente no deberían poder volar. ¡Qué asombroso! Bien, pintemos. Empezando por el negro para las antenas y cada otra raya. ¿Sabes para qué se usan las antenas de abejas? Se usan para comunicarse. ¿No es asombroso que las abejas se comuniquen entre sí? Bien, hemos optado por el amarillo. A continuación, para la pintura facial alrededor de esos ojos. Y por supuesto, las rayas restantes. También serán amarillo. ¡Precioso! Ya pintamos la picadura de negro. Y vamos por las alas. ¡Azul para las alas! Si pintas en diagonal de lado a lado, puedes pintar más áreas de superficie más rápido. ¡Buen consejo para ti! Mira, no vamos en línea recta hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado. Vamos en diagonal. Casi ahí. Estás haciendo un gran trabajo. ¡Sí! Y terminamos. Esto es absolutamente hermoso. Verán más. ¡Suscríbanse! ¡Chiquiarte! ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!